saludos y bienvenidos un día más al estadio santiago bernabéu hoy es viernes 5 de abril del 2024 mañana es la final de la copa del rey entre el athletic club y el mallorca y también se casa almeida la boda del del año y nosotros mientras vamos a dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior para ver qué ocurre y qué sucede con el vídeo marcador si hacen más pruebas o si sigue el mismo grafismo dentro vídeo se llevan la calefacción continuamos viendo las pantallas informativas totalmente apagadas tampoco se han realizado pruebas con información de partido o de concierto en estas pantallas ahí parece que van a hacer algo porque mirad están mirando para arriba tienen delimitada la zona y está aquí el camión grúa de hecho hay dos camiones grúa veremos si ponen las uniones que faltan aunque no creo porque no tienen ninguna plataforma elevadora ni ni nada están como observando todo ya hemos visto desde principios de semana que habían retirado las vallas aunque todavía hay zonas en las que no se puede pasar pero bueno esto ya es da gusto poder caminar por aquí han traído más material para el parking ayer no pude venir a grabar porque tenía una reunión con los de tick tock esquina de la torre b como veis continuamos viendo esos soportes tanto para el escudo como para la letra en este caso la letra u de momento ya sabéis no se sabe nada están como modificando veremos si han modificado al completo las letras y el escudo pero todavía habrá que esperar estaría bien que para el primer evento raya concierto raya festival estuviese colocado colocado todo el nombre del estadio y el escudo veremos a ver si llegan para esa fecha aquí tenemos algunos sacos como estáis viendo se mueve el otro camión grúa han traído como material y hoy hay poquito ruido en la obra más armadura y al fondo también podemos ver ver más aquí está la grúa auxiliar la grúa de servicio y esto está como más despejado que otros días no veo menos maquinaria al menos en esta parte de hecho han quitado una de las máquinas de pilotaje ya sólo queda una que está donde la torre c y mirad van a desplazar estas pedazos de piezas a ver dónde van con ella la excavadora accede al agujero nada simplemente las están desplazando parece más imágenes del lateral oeste en esta zona tienen mucha más armadura y ahora nos iremos asomando a través de las vallas para ver lo que están haciendo mira a manuel hola hormigón y en esta parte vemos más piezas oye donde se ha ido la grúa de servicios y hace un rato estaba aquí me puesto a la con manuel ya no qué susto digo a desaparecido mientras hablaba con manuel pero no está ahí está ahí una alcantarilla más armadura y aquí tenemos otra zanja está todo lleno de zanjas y de agujeros ahí está la máquina de pilotaje lateral oeste nos vamos al fondo norte bueno antes vamos a asomarnos por aquí se ve bastante bien mirad todos los trabajos que están realizando esquina de la torre c pasamos al fondo norte a ver cómo avanzan con esos trabajos de peatonalización y en esta parte y al igual que en el lateral oeste y fondo sur también están apagadas las pantallas informativas ayer el marca sacaba un artículo que ha traído bastante polémica porque venía a decir algo así como que la fachada o el exterior o la piel estaba terminada o la daban por terminada y bueno es verdad que la estructura está totalmente terminada al final no faltan lamas por colocar la piel está ya toda toda puesta pero sí que es verdad que no está terminado en el sentido de que falta la iluminación tanto interior como exterior por poner y eso es lo que va a marcar la diferencia aquí tenemos un contenedor lleno de escombros y esto para quitar las las vallas y lo que os estaba contando que al final la iluminación es lo que va a marcar la diferencia si os fijáis en otros estadios por ejemplo se compara mucho con San Mamés San Mamés si tú lo ves cuando es de día y no tiene las luces encendidas cambia mucho a de noche el Allianz Arena pasa exactamente igual incluso el de el de la Real Sociedad Anoeta o el Real Arena como lo queráis llamar también cambia bastante entonces este estadio el momento en el que se encienda ya no se verá tanto el interior y además cuando pinten el Classic Bernabéu por dentro tampoco se va a notar tanto la diferencia y eso es lo que va a hacer la la diferencia así que hay que tener un poco de de paciencia hay que esperar a que pongan lo que es la iluminación tanto interior como como exterior que aún así eh al final cada uno tiene sus propios gustos mira esto ya lo han vallado y es que ya veréis que cuando pongan la iluminación exterior y esté todo terminado habrá gente que se siga quejando por algo porque ya os digo que es que no puede llover siempre a gustos de todos mirad aquí ya van a poner el suelo ahí ya lo van a poner van a comenzar a ponerlo van a comenzar a ponerlo tienen ahí una hormigonera han echado un poco de hormigón y ya están poniendo el el suelo realmente es el bordillo mirad que chulo bueno a ver chulo es un bordillo mirad mirad llevan todo este tramo de bordillo bueno ya habéis visto que están colocando el bordillo esto va a ser bastante rápido terminamos de ver el fondo norte y pasaremos a ver Padre Damián el lateral este un último vistazo Torreón Norte pantallas apagadas en esta zona de momento todo exactamente igual y continúan un día más trabajando en la zona de la futura tienda a ver cuándo cuándo pueden cuándo pueden abrirla bueno 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 espérate que están cambiando todo que han quitado los cristales que son eran como estos los han quitado han quitado también las pantallas han quitado absolutamente todo y esto y esto madre mía ay dios bueno podemos aprovechar para ver el interior ahí han pintado este recubrimiento el nuevo edificio pero han quitado los cristales y todas las pantallas bueno no me extrañe no os extrañe ver esto en todos los cristales que los modifiquen madre mía están poniendo la red de protección tapando todo mirad como quitan eso mirad como quitan eso lo van a cambiar totalmente eh totalmente lo van a cambiar aquí vemos el el palco han quitado más más pantallas y las de la puerta 60 las volvieron a a colocar bueno las de la zona VIP tenemos toda esta parte totalmente quitada ya veis que en este lateral hay cambios tienen ahí tapado así que no podemos ver cómo avanzan en el en el interior el jardín y y seguimos desde esta zona podemos ver mejor por las pantallas que han quitado y el material que que tienen fíjate que el tramo que han quitado es es bastante grande ahí abajo es donde va a ir el supermarket el mercado que han salido fotos de cómo va va a ser y la verdad es que tiene una pinta increíble esto van a estar gastando aquí a diestro y siniestro todo el día lateral este terminado entrada futura de los coches vamos a ver ahora la torre A y pasaremos a ver el fondo sur antes de acceder al interior ya veis que cada día damos la vuelta más rápido porque tampoco es que haya gran cosa hoy porque nos ha sorprendido lo del lateral de la tienda si no hubiese sido incluso más más rápido en el exterior ya apenas vemos nada es que los trabajos se centran en las en las galerías interiores estas pantallas también están apagadas y en el interior no no están pintando todavía y en esta zona creo que han pintado el último tramo que os enseñe porque ya no se ve la la antigua han debido de pintar el último tramo que que faltaba a ver cuando empiezan con la fachada todavía veis que da bastante trabajo porque por ejemplo esas tuberías azules no van a quedar a la a la vista todo esto todavía queda bastante por por hacer y nada terminada la la vuelta nos vemos en el interior del estadio aquí han colocado una una malla de protección así que en toda esta zona deben de estar trabajando ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu así que recuerda darle al me gusta suscribirte y activar las notificaciones como siempre te dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción y no me quiero enrollar mucho con la introducción porque mirad están las pantallas interiores encendidas con el mismo grafismo que tiene el video marcador y las esquinas y también el anillo LED es la primera vez que yo veo al menos que el anillo LED video marcador y pantallas interiores comparten lo mismo si os fijáis han bajado un poco de intensidad lo que son los fondos y el lateral han bajado como el brillo y también el de las pantallas interiores que desde aquí no tienen tanto brillo como por ejemplo nos podemos encontrar con las esquinas esto imagino que tienen que hacer ciertas pruebas para ver cuál es el grado de intensidad que quieren colocar en los días de partido y bueno veremos si contra el Manchester City al final encienden el video marcador porque en cuanto a las esquinas y demás solo hemos visto estas pruebas es decir, mirad ahora sí que han subido un poco la intensidad de las pantallas interiores veis como se nota el cambio de antes que estaba como medio apagado ahora que brilla muchísimo más esta pantalla las pantallas interiores y lo que os estaba diciendo no se han probado diferentes grafismos en las esquinas entonces veremos qué ocurre si encienden o no contra el Manchester City comienza la la cuenta atrás para el partidazo ya sabéis que por normativa UEFA tienen que parar antes así que hoy realmente va a ser como el último día de trabajo por así decirlo quizás mañana por la mañana el domingo seguramente saquen ya el césped tengamos el césped fuera porque el lunes tiene que estar ya ese césped instalado de nuevo en la losa el martes el partidazo madre mía yo no sé vosotros pero yo estoy bastante nerviosa es que es uno de esos partidos en los que puede ocurrir de todo puede pasar absolutamente de todo desde que el Madrid haga una goleada en el sentido de que le salga el partido de su vida y marque un montón de goles y deje al City cao a que sea lo contrario totalmente a que el City nos deje cao a nosotros que nos meta una goleada a que no haya ni un solo gol puede ocurrir absolutamente de todo y es lo bonito del fútbol que no se sabe lo que puede suceder mirad que chulo esto ahora mismo con las pantallas interiores me parece bastante guay como lo están colocando a ver si no me da pero me encantaría poder poner que saliese tanto las pantallas interiores como lo que es el anillo led como el vídeo o marcador veis como lo que os comentaba que han bajado un poquito de intensidad los fondos estoy maravillada eh con las pantallas interiores me parecen bastante chulas además yo desde la posición que tengo en el tercer anfiteatro las tengo bastante bastante cerca así que bueno si hay algún tipo de novedad diferente lo vamos a ir viendo cubierta colocada totalmente ya sabéis que en champion decide la UEFA si está si el Real Madrid puede jugar con la cubierta cerrada o abierta no es algo que pueda decidir el Real Madrid así que no se sabrá si nos dejan jugar con la cubierta cerrada o no veremos a ver qué sucede los hidráulicos no están elevados las pantallas y vamos a comenzar a ver los avances restaurante norte todavía no han puesto la la el límite ni las mallas de protección donde irán los aficionados del Manchester City pero bueno para que os hagáis una idea ocuparán todo esto cuarto y tercer anfiteatro todo esto es lo que van a van a ocupar más o menos los aficionados del City que que se desplacen por lo que han ido ocupando aficiones visitantes de champions de otros de otros equipos por lo que hemos ido viendo ahí veis donde pone Real Madrid es donde va a estar el siguiente el segundo anillo que no va a ser un anillo 360 aquí vemos diferentes trabajos se están limpiando ahí veis que están limpiando en ese primer anfiteatro como os he dicho el anillo LED encendido y ya han vuelto a colocar los asientos que retiraron tienen que acelerar un poco en el tema de las luces en los en los pasillos las escaleras porque tienen que estar colocadas para el concierto del día 26 para ese festival tienen que tener por normativa las escaleras luces así que bueno veremos a ver seguramente después del partido aceleren después de del partido contra el Manchester City no se vuelve a jugar aquí hasta ese clásico contra el FC Barcelona que es el 21 de abril a las 9 de la noche si mal no recuerdo en este mes de abril solo tenemos dos partidos en el Bernabéu el del 9 y el del 21 porque los demás son son fuera aquí aún no han colocado los asientos ya veis que están haciendo modificaciones todo se prepara para también los conciertos que vienen y aquí ya casi han terminado de cerrar casi han terminado las tareas que estaban realizando mirad como van ahí hay un camión la calefacción ya habéis visto que una hemos visto como se la llevaban que estaba está esa imagen al principio del vídeo la losa y parece que han quitado un poco de de ese césped artificial esa moqueta azul que bueno esto será algo momentáneo luego lo volverán a a instalar imagino mirad están ahí trabajando y han quitado momentáneamente la la moqueta azul ya veis que los trabajos no cesan o sea ellos siguen trabajando es verdad que hay en zonas que no vemos tantos avances como en otras porque la mayoría de los trabajos no tenemos acceso ahora me voy a ir a la esquina a ver qué está sucediendo en esta parte que como tenéis en la pantalla han puesto esa lona negra en el fondo sur y prácticamente no veo más más avances el otro día estaban en esta zona que parecía que iban a poner las luces en las escaleras y lo que veo es que han instalado un pasamanos en medio no sé si esto estaba está en todos sí sí que están todos no lo sabía no me había dado cuenta hasta ahora que había esos pasamanos en medio de la escalera en el fondo norte también las cámaras de seguridad que que instalaron ahí están terminando de recoger todo lo de la losa lo están cargando al camión porque como os digo hoy será de los últimos días que que hagan algo antes de ese partido contra el Manchester City y ya poco a poco pues tienen que terminar los trabajos este material que veis aquí lo van a terminar de colocar entre esta tarde y mañana porque el domingo más o menos si no es mañana sacarán el el césped antes del lunes imagino que que estará o el lunes por la mañana veremos a ver cuando cuando lo sacan en el lateral este han quitado una lona que veíamos en ese segundo anfiteatro ya se lo queda esta última al lado de la prensa siguen las vallas puestas y estos son los trabajos en el interior luego también hay muchísima muchísimos trabajadores en toda esta zona ahí por aquí vemos más que están instalando como estructuras esto me fijé otro día que también está en el lateral este cuando vine al partido contra el athletic aquí se ve más la diferencia del brillo de las pantallas y otra cosa que estoy viendo que me estoy dando cuenta ahora es que han tapado la zona más VIP con estas fundas con el escudo del Real Madrid han tapado los los asientos mirad que chulo oye ahora que hablamos de asientos alguien que haya pedido el asiento del estadio antiguo y que lo haya pedido con el libro ha recibido el libro porque a mí me llegó el asiento pero no me ha llegado el libro y no sé nada del libro voy a tener que escribir a la web porque me parece bastante extraño que viene ahí el asiento no me enviene el libro y no me digan nada respecto al libro a ver si les ha olvidado o no sé qué qué sucede con el con el libro bueno me he despistado que yo estaba mirando a ver si habían puesto más luces pero creo que solo están las 5 que os enseñaba el otro día a ver si aquí ahí siguen las 5 no han colocado más así que estos son los avances en el en el interior lo que hemos visto dejadme abajo en los comentarios si creéis que contra el city van a encender el vídeo marcador o si pensáis que no hombre yo imagino que antes del concierto o en el concierto tendrán que encenderlo ¿no? o van a hacer el festival sin el vídeo marcador bueno habrá que esperar ya quedan menos para resolver el misterio mira las pantallas anteriores que chulas por cierto que no le he dicho hay un sorteo activo en mi instagram por si alguien quiere ir a participar mirad aquí están pintando ya las galerías interiores por eso está este plástico puesto sabéis que están avanzando también en esas labores labores que normalmente no vemos ya se ha ido el camión sigue el anillo led encendido el vídeo marcador y también las pantallas interiores y esto que os he mostrado antes que estaba protegido con el plástico negro esto es lo que está tapado y lo que están pintando es la viga veis que hay dos colores por eso está protegido el plástico están pintando esa zona así que ya vamos a salir y a acabar el vídeo nos asomamos para ver el material que tiene este camión grúa y por lo demás todo sigue igual eso sí huele bastante a pintura el plástico el plástico el plástico que colocaron en esta zona de hecho se ve ahí todavía un cachito ya lo han pintado del mismo color que pintaron esto de este gris oscuro barra negro y esto imagino que también lo pintarán están tapando toda esta zona ya así que mirad como está quedando aquí podéis ver mejor el color por eso huele tanto a pintura y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre no olvidéis darle al me gusta suscribiros y activar las notificaciones nos vemos muy pronto con más contenido buen fin de semana chao